gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento la crónica Niner y festejando esta gran victoria en contra de los leones de Detroit regresamos al Super Bowl los cuarenta y nueve vienen detrás en este partido para superar un déficit de diecisiete puntos a la mitad del partido este regreso de los cuarenta y nueve se convierte en el segundo más grande déficit que tienen que remontar en el marcador para ganar un partido el otro partido fue en el dos mil doce cuando estaban en contra de los halcones de Atlanta en ese dos mil doce que llegaron también nuestros cuarenta y nueves al Super Bowl pero también es la primera vez en la historia de la NFL que a la mitad del partido con un déficit de diecisiete o más puntos regresan en la segunda mitad y ganan el partido grandes grandes estadísticas para nuestros cuarenta y nueves de la misma forma esta se convierte en la octava vez que los cuarenta y nueves llegan a un Super Bowl y no solamente sino desde el dos mil diecinueve no llegamos a un Super Bowl y es precisamente en contra de los jefes de Kansas City sabemos el resultado en el dos mil diecinueve tenemos que ir por la revancha debemos de ganar este partido en contra de los jefes pero bueno podemos hablar de dos partidos en un partido la primera mitad completo dominio de los leones de Detroit la segunda mitad completo dominio de nuestros cuarenta y nueves un partido sumamente contrastante también para los corebacks Jared Goff en la primera mitad se vio como un coreback de All Pro y Brock Purdy no tuvo muchas oportunidades en la segunda mitad fue completamente lo opuesto Jared Goff se vio como el coreback que es un coreback muy bueno un coreback que también no tiene movilidad y que es un coreback que al momento que le ponen presión no es muy buen coreback al contrario Brock Purdy en la segunda mitad se vio muy bien especialmente corriendo con el balón es por eso que decimos que Brock Purdy tuvo un partido inusual o atípico tuvo cinco acarreos para casi cincuenta yardas promedió diez yardas por acarreo increíble estos datos estos números para Brock Purdy también tiró para doscientas sesenta y siete yardas completó veinte pases de treinta y un intentos tuvo un QB rating de ochenta y nueve puntos fue un partido bueno sólido para Brock Purdy sin embargo lo sabemos lo vimos no fue uno de los mejores partidos para Brock Purdy lo más importante es que es que nuestra ofensiva pudo poner los puntos en el marcador treinta y cuatro puntos para poder ganar este partido gran trabajo de nueva cuenta de Christian McCaffrey gran trabajo de nueva cuenta de Brandon Ayuk que hace la atrapada de la temporada sin duda alguna la atrapada que hace Brandon Ayuk es el momento que cambia completamente la dinámica del partido después de esa atrapada de Brandon Ayuk todo cambia completamente en el partido inmediatamente los cuarenta y nueves pueden anotar posterior a esa serie ofensiva vienen los leones y tienen un balón suelto que Arik Amster recupera y los cuarenta y nueves pueden anotar nuevamente nuevamente ese fue el parte aguas para este partido otro jugador que también se vio muy bien fue Divo Samuel increíble el trabajo que hizo Divo Samuel en este partido otro jugador que normalmente lo vemos en situaciones bloqueando para Christian McCaffrey Kyle Juszczyk tiene un partidazo hace un par de recepciones increíbles Kyle Juszczyk muy buen partido George Kittle si bien no lo vimos mucho en el partido tuvo una atrapada clave y un bloqueo a Aiden Hutchinson que lo puso de espaldas en el suelo George Kittle 6 5 alrededor de 240 libras en contra de Aiden Hutchinson de alrededor de 6 7 6 8 de estatura y alrededor de 270 280 libras increíble lo que hace George Kittle en contra de aleros defensivos así es que la ofensiva hizo su trabajo puso los puntos en el marcador la que si quedó a deber fue nuestra defensiva Steve Wilks deberá de hacer los ajustes necesarios para poder ganar este próximo partido en contra de los jefes de Kansas City no hay duda alguna y su primera tarea será poder detener la carrera no hay otra no hay otro punto más importante para ganar el Super Bowl que los 49 detengan la carrera de los jefes de Kansas City y bueno hasta aquí este reporte de su segmento la crónica Niner muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like darle click a esa campanita de notificaciones y sigan festejando nos vemos en el Super Bowl y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Red and Gold All Niners todos los próximos episodios de la carrera 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 de los que la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de